Me enseñaste papá, el valor de la vida Me enseñaste a luchar, por lo que yo más quería Te quiero agradecer, el amor que me diste Y yo sé muy bien, lo mucho que sufriste Y te quiero explicar, que te amo papá Me alcanza la vida, para agradecerte el amor que me das Te quiero explicar, que te amo papá Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar Papá, te quiero agradecer Por las cosas sencillas Este tiempo de a dos Y tus tiernas caricias Y te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida, para agradecerte el amor que me das Te quiero explicar, que te amo papá Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar Papá 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 Que te amo papá Pero la vida, al fin EC North Si te amo papá Te amo x Sal Lo En amor Gracias.